Música Música Sea lo que sea yo lo voy a aceptar Sabes que te quiero y ya no quiero llorar Música Pase lo que pase quiero tenerte aquí Tú eres la persona que me hace reír Música Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte Oh, 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 oh No quiero que te quiera como yo quiero quererte No quiero que te quiera como yo quiero quererte